El expresidente de Israel, Moshe Katsav, fue liberado bajo libertad condicional este miércoles por la tarde, después de cumplir cinco de sus siete años de prisión por violación y otros delitos sexuales. En noviembre de 2011, la Corte Suprema confirmó unánimemente su condena por dos cargos de violación de una ex empleada durante su mandato como ministro de Turismo en los años 90, así como ataques sexuales y acoso sexual a otras dos mujeres mientras era presidente. Katsav salió de la prisión de Masiyahu al este de Tel Aviv, donde una docena de familiares y simpatizantes lo esperaban, abrazó su esposa Gila y se dirigió a su casa. Según los términos de su libertad condicional, Katsav tendría que unirse a un programa de rehabilitación del servicio penitenciario. También tendría que permanecer bajo arresto domiciliario cada noche, de las 22 horas a las 6 am hasta el final de su periodo de libertad condicional. Con información de la Oficina en Jerusalén, Israel, Noticias Xinhua.